Y comenzamos de inmediato entonces, también viendo en vivo y en directo las imágenes de todos los preparativos para este debate presidencial. Segundo, el primero lo organizó TVN, este segundo debate presidencial, vemos al marco Enrique Jominami, Eduardo Frei, también veíamos a Jorge Arrata, o sea, a Cian Piñera. Es organizado por los Radiodifusores de Chile y comienza unos segundos más. Freya Soltop, te escuchamos, cuéntanos del ambiente previo. Sí, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. En lo que veíamos hace segundos es la fotografía oficial que estaba justamente prevista para este debate presidencial. El primero de la Radiodifusión chilena y que va a comenzar ya en los próximos segundos. La foto oficial prevista para eso de las 8 de la mañana, pero todo se retrasó, los candidatos empezaron a llegar cerca de 20 para las 8, pero el candidato de la concertación tuvo cierto atraso y llegó pasado a las 8 de la mañana, por tanto, se retrasó un poco el programa, que según lo previsto, estaba esta fotografía prevista para las 8 de la mañana. Durará cerca de 80 minutos este debate presidencial, separado en cuatro bloques de 20 minutos. Cada periodista, hay cuatro periodistas de radio que tendrán cinco minutos en cada bloque para hacer preguntas a los candidatos. Y el formato de este debate va a permitir a los entrevistadores hacer contrapreguntas durante su turno. Es decir, hay una diferencia entre el formato que vimos en el primer debate presidencial realizado por Televisión Nacional, en que no había ni replica ni contrapregunta por parte de los periodistas. Bueno, en este caso lo habrá, habrá por lo menos cinco minutos para cada periodista, en que hubo un sorteo ayer justamente para llevar a cabo el cuestionario que va a hacer a cada uno de los presidenciales. Escuchemos. Luis Pardo es el presidente de Arche justamente quien está oficiando y organizando este debate presidencial. Los candidatos presidenciales a quienes les damos los agradecimientos por su asistencia serán interrogados por cuatro destacados periodistas de la radiofusión chilena. Así también damos la más cordial bienvenida a cerca de los 500 invitados que colman uno de nuestros auditorios y que quisieron estar presentes en este debate. Como universidad mayor nos sentimos orgullosos de ser parte de un momento histórico para el país y la radiofusión nacional. Luis Pardo, quien está dando la bienvenida a este debate. Nosotros como medio de comunicación, televisivo particularmente, tenemos que retirarnos de este salón, del auditorium, donde se está realizando este debate, pero nosotros por cierto le vamos a estar contando cómo se va desarrollando en los próximos 80 minutos según está ya previsto este debate de Arche. Sí, y también podemos contarle a quienes nos están observando a través de las pantallas de Canal 24 Horas que ya se sabe que el primero en responder de acuerdo con el sorteo va a ser Sebastián Piñera. La primera pregunta la va a realizar Verónica Franco, así es que ella es de Radio Cooperativa. También está Beatriz Sánchez con Stipe. Precias, muchas gracias. Te despedía yo ya porque tenemos conciencia, como tú nos contabas, que tienes que retirarte del lugar. Esas son las normas entonces. Muchas gracias, Precias. Seguimos en contacto. Perfecto. Buenos días.